Bueno chicos, estamos en otro reto, ahora estamos en el ¿Quién es más probable qué? En el otro hubo un poco de discordia en el otro reto, aquí puede haber un poco más. Entonces, vamos a ver, a poner ciertas situaciones y a ver quién cree cada uno, qué es más probable que lo haga, o uno propio o el otro. Primero empezamos con dentro del fútbol sal, el tal. ¿Quién es más probable que se enfade el uno con el otro y si coinciden equipos contrarios y se salude, no se salude? O quite el saludo al otro. Hasta su estirmo no creo, pero que se enfade... Pero bueno, así estaría, ¿eh? Dependiendo si el enfado está cercano o el jano. Bueno, la pregunta es ¿Quién es más probable que en un entrenamiento lesione a un compañero? Sin querer, sin querer, ¿eh? Es más duro el fran, ¿eh? Es más duro, pero bueno, es que es real. Pero porque ya se ha quedado un montón. Claro, claro, o sea, sin querer. O sea, no penses que aquí te van a tachar aquí el asesino y tampoco es el plan, ¿eh? El plan es que en el mestiz es un poco con tu hermano, un poquito. Mientras no me lesiona a mí... Todo es probable, ¿no? Que te pongan en el pelado a lo mejor por equipo y ya está. A mí me tiene el respeto. ¿Quién es más probable que... En una situación de partidos se cabre con un compañero y le eche la bronca del siglo? ¿Quién le echaría la bronca antes aquí, entre vosotros dos? ¿Entre vosotros dos? Sí. ¿El mayor o...? ¿Entre vosotros dos? Sí. ¿El a mí? Se lo estaba más en serio que yo. El primero. Ha jugado un poco, tío. Entonces... Bueno, estas eran las primeras de... Dentro del pabellón, fútbol sala y tal. Luego pasamos a... ¿Quién es más probable que salga de portada en interview? ¿Quién es más probable que... Vosotros os tenéis que cuidar y demás. Vayáis con los colegas o con el equipo Burger King y se pida la ensalada o los palitos estos de manzana. Yo. O sea, él te cuidas más, ¿no? Un poco más que él, pero vamos. Sí. Sí, ni a un extremo. No lo puede ser. He puesto una en un extremo ahora y... O sea, te veis que... La ensalada no me ha salido nada y cuando lo dice... Ah, bueno. Fala, claro. Dios mío. No me había caído en eso, tío. Yo voy por temporada. Por temporada. Ahí es la danza. Por ver más a nosotros. ¿Quién es más probable que... Vayáis a una ciudad, ya sea con el equipo, con la familia, con los amigos... Y diga... O sea, una ciudad que no conozcais. Dice... Seguidme a mí, que yo conozco esto y os perdáis. Perdáis. Me lo jodí totalmente yo. A ver, tú eres... Llevas todo más... Más estudiado, ¿no? Lo hubieras mirado. Antes de que diga. Bueno, no sé si tenéis pareja. Sí, lo dos. En caso de... Bueno, vamos a contar con que estéis solteros. Os invitan a una boda y no os apetece ir, pero decís... Vamos a ir a ver si cae algo. ¿Quién es más probable que lo haga? ¿Quién es más probable que en una noche de salir con los colegas y tal, lo tengan que llevar para casa porque se haya pasado un poquito. Bueno, tú te quedas y no te controlas más. Y la última. ¿Quién es más probable que salte de espontáneo a un campo? Yo. Sí, ¿no? ¿Va a entender que el espontáneo no es un poco? No, porque el espontáneo no. El espontáneo no. Pero... A liar la par de aquí. Digo claramente. Si estamos jugando, si estamos jugando tu partida, no, verdad. Sí. Pues nada, muchísimas gracias.